5.186.042 personas estaban inscritas en el padrón electoral para las elecciones de alcaldes y diputados 2018. Sin embargo, el pasado 4 de marzo en los centros de votación fue evidente la ausencia de cientos de personas. Por ello preguntamos, ¿por qué se abstuvieron de este derecho? No se merecen el voto, creo, porque así como está el país, supongo que hay personas que ya no confían en los diputados o alcaldes que gobiernan. ¿Las promesas que hacen, crees que no las cumplen? No, no las cumplen, la verdad son falsas. Es alarmante. Los jóvenes, quienes son considerados el futuro de un país, en esas elecciones se han quedado de brazos cruzados y no han votado. No me convencía. ¿Por qué no te convencía? No sé, siento que la política no es algo que beneficia mucho al país. Ninguno de los candidatos o quizás las propuestas que ellos ofrecen, sobre todo a los jóvenes, no te convencen. No, realmente las propuestas son las que no me convencen. Igual, o sea, con la mayoría de mis compañeros, es como que casi nadie fue a votar. La importancia de ejercer el sufragio en esas elecciones radica en que quienes sean elegidos para formar parte de los 84 diputados elegirán a cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional, el Fiscal General de la República, el Procurador General de la República, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, magistrados del Tribunal Supremo Electoral y los magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Tengo que hacer una reflexión bien seria sobre el aporte que brindan al país, porque sí hay aporte, pero hay que ver desde qué punto y qué perspectiva están aportando al país. Pero usted mejor decidió no ir a votar. Sí, es mejor. Las propuestas no siento yo que sean, que sea algo que el pueblo necesite. Pues no sé, pues opino que de nada siempre voto, porque siempre hay gente que no vela por las necesidades de los demás y siempre siguen en lo mismo. Los jóvenes hacen un llamado a todos los partidos políticos a integrar más a la juventud y crear más propuestas para que juntos puedan construir un mejor país. Con imágenes de Edwin Linares, Raquel Castaneda, Noticias Cuatro Visión.